con lo que es cultivos iniciadores o microorganismos gracias a la que grabó porque me había olvidado bien ¿qué es un microorganismo iniciador? un microorganismo iniciador está formado por una o más cepas microbiana de una o más especies con las cuales voy a inocular un producto puro o un producto pasteurizado solamente con la finalidad de iniciar el proceso fermentativo esa es la función del cultivo iniciador va a ser el responsable de iniciar un proceso de fermentación como les dije anteriormente esto ocurriría normalmente en el alimento por medio de la microbiota nativa del alimento pero yo no lo podría controlar acá con los cultivos iniciadores o microorganismos iniciadores lo controlo que tipo de cultivos iniciadores tenemos un cultivo de cepa única cuando tenemos una cepa conocida de una determinada especie tenemos un cultivo definido múltiple cuando tenemos varias cepas conocidas de una determinada especie un cultivo definido mixto cuando tenemos varias cepa de varias especies diferentes y finalmente un cultivo indefinido o artesano cuando tenemos varias cepas de varias especies que son totalmente o parcialmente desconocidas ¿está? esos son los cuatro tipos de cultivos iniciadores que podemos tener normalmente nos vamos a manejar con estos dos primeros con un cultivo de cepa única o con un cultivo definido múltiple donde van a ser distintas cepas de una misma especie en algunos casos podemos incluir cultivo definido mixto rara vez utilizaremos un cultivo indefinido porque significa que no tenemos la menor idea de que es con lo que estamos trabajando ¿estamos? en base a que hago la selección de cepas que voy a utilizar como cultivos iniciadores primero en base a conocer perfectamente y experimentalmente cuál es el funcionamiento y cuál es el metabolismo de ese microorganismo porque debo conocer primero si va a ejercer el efecto que yo quiero que ejerce segundo qué cantidad de microorganismos debo agregar para poder obtener el efecto deseado yo debo conocer bien el funcionamiento del microorganismo después fundamentalmente esto deben ser reconocidos como seguros para poder ser utilizados en la alimentación deben ser microorganismos grasa tercero debo tener capacidad de producirlo y desarrollarlo a escala industrial o sea deben ser fáciles de multiplicar y finalmente una vez que los multiplico cuando los voy a usar o los voy a conservar deben permanecer viables y estables eso son las condiciones por las cuales yo voy a seleccionar un microorganismo para ser utilizado ¿estamos? si no lo me sirve si yo ese microorganismo lo elaboro y cuando lo voy a almacenar para usarlo posteriormente se me descompuso dejó de actuar mutó lo que sea no me sirve ¿estamos? ¿estamos? ¿qué tipo de microorganismos tenemos? bueno acá esta filmina bueno se las voy a contar porque no salió la animación como yo quería acá lo que tenemos es los microorganismos iniciadores estos microorganismos iniciadores van a ser preferentemente bacterias, levaduras y mohos son los tres grandes grupos de microorganismos iniciadores fundamentalmente las bacterias y las levaduras porque los mohos, o sea los hongos filamentosos van a participar como microorganismo iniciador fundamentalmente en la etapa de maduración de los alimentos ¿si? porque van a ser responsables al final de todo de lo que son los procesos que van a terminar de dar características organolépticas al producto pero también van a actuar como microorganismos patógenos y alterantes de alimentos ¿está? estos microorganismos iniciadores van a actuar sobre la materia prima que es lo que estaría acá en este lugar trabajando sobre principalmente hidratos de carbono y también sobre lípidos y sobre proteínas y los efectos que van a producir van a ser sobre la conservación sobre lo que son los aspectos de lo que es sabor, aroma y el flavor que sería todo lo que es el aroma asociado al sabor y sobre lo que es la salud del alimento y la salud del individuo que va a consumir el alimento ese sería un resumen de los efectos que nosotros esperamos obtener dentro de lo que es cultivos iniciadores está lo que habíamos dicho anteriormente tenemos bacterias, levaduras y mohos y dentro de las bacterias vamos a desarrollar fundamentalmente las bacterias del ácido láctico que son las más importantes normalmente son las que se utilizan para lo que es la elaboración y conservación de alimentos y las bacterias del ácido acético bacterias del ácido láctico las bacterias del ácido láctico son aquellas que es encargada de metabolizar hidratos de carbono del alimento generando principalmente ácido y principalmente ácido láctico vamos a ver que además de ácido láctico puede generar otro tipo de ácido alcoholes y gases ¿si? estas bacterias del ácido láctico se caracterizan por ser gran positivas son inmóviles no esporulantes no son capaces de reducir nitrato son indol negativos no producen ácido sulfúrico esto hace referencia a cuando actúan sobre proteínas no van a generar ni índol ni ácido sulfúrico no tienen capacidad porque no tienen las enzimas necesarias para ellos son microorganismos ausótrofos porque tienen grandes deficiencias tienen grandes necesidades de lo que es aminoácidos de lo que son vitaminas de lo que son bases púricas y bases nitrogenadas por lo tanto requieren medios nutritivos muy ricos ¿si? son anaerobios aerotolerantes porque tienen mecanismos para poder sobrevivir en un medio donde hay presencia de oxígeno es decir van a tener enzimas que van a evitar que ese oxígeno se transforme en peróxido de hidrógeno y pueda ser problemático para lavar el teleno ¿estamos? dentro de lo que son estos microorganismos tenemos como vimos en microbiología general dos grandes metabolismo la fermentación láctica homofermentativa y la heterofermentativa que va a depender fundamentalmente ¿de qué? del tipo de enzimas que van a actuar y del tipo de producto que vamos a obtener ¿si? estas bacterias van a actuar fundamentalmente sobre los hidratos de carbono en muchos casos por ejemplo los lácteos sobre la lactosa y van a degradar esa lactosa a glucosa y galactosa a partir de esa glucosa van a comenzar a metabolizarla y van a hacerlo dependiendo del tipo de camino de cepan por una fermentación homofermentativa o heterofermentativa la homofermentativa vimos que la glucosa se oxidaba por glucolis y hasta piruvato generando en el camino poder reductor y energía que era lo que va a aprovechar el microorganismo porque el microorganismo va a usar el hidrato de carbono como fuente de carbono y energía y a partir del piruvato lo va a hidrogenar para generar directamente ácido láctico ¿está? los principales géneros de bacterias homofermentativas tenemos lactococcus, electrococcus, lactobacillus son los más importantes no hace falta que sepan todos los nombres no se los voy a pedir porque en este tema vamos a ver 2.500.000 nombres diferentes ¿está? yo ya les voy a marcar si bien cuáles son los que quiero que sepan cuáles voy a querer que sepan aquellos que son imprescindibles para explicar un mecanismo ¿estamos? acá estas bacterias ya lo vamos a ver un poquito más adelante este carácter homofermentativo depende fundamentalmente de la fuente de carbono si la fuente de carbono es rica en glucosa o en lactosa estas bacterias van a realizar una fermentación láctica o homofermentativa en aquellos casos en donde hay una deficiencia de glucosa o lactosa en lugar de hacer una fermentación láctica o homofermentativa lo que van a hacer estas bacterias es una fermentación ácido mixta y en lugar de producir ácido láctico en gran cantidad van a generar ácido acético, etanol y ácido fórmico ¿estamos? entonces ¿cuál va a ser el camino seguido? va a depender fundamentalmente de la fuente de carbono y eso me va a permitir a mí manejarlo en función de la fuente de carbono que yo le ponga disponible bien, y tenemos la fermentación láctica y heterofermentativa generalmente causada por leuconostos y también algunos lactobacillus donde la glucosa se oxida por vida de las pentosas y los productos son menor cantidad de ácido láctico producido pero se genera también etanol dióxido de carbono y cantidades variables de ácido acético ¿está? ¿se acuerdan de esto? si prof bien ¿cuáles van a ser las funciones de las bacterias lácticas como cultivos iniciadores? la principal función es la producción de ácido no la única también van a tener como funciones actividad proteolítica producir aromas producir exopolisacarios producir gases y producir sustancias inhibidoras la producción de ácido láctico de ácido fundamentalmente es la producción de ácido láctico ¿si? y fundamentalmente lo que les dije anteriormente el sustrato fermentable es la lactosa lo que va a variar es la forma en que estos microorganismos van a poner aprovechar la lactosa o sea como hacen para aprovechar la lactosa presente en el alimento incorporarla al interior bacteriano y a partir de esa lactosa incorporar el interior bacteriano desarrollar el proceso metabólico y acá es donde vamos a diferenciar los distintos tipos de organismos por ejemplo bacterias como lactococcus y lactobacillus lo que van a hacer es en el en el mecanismo por el cual incorporan la lactosa a través de una permeaza de membrana la fosforida y lo que se incorpora al interior de la bacteria es lactosa 6-fosfato la bacteria en su interior tiene una enzima que es la fosfobeta galactosidasa y lo que hace es hidrolizar la lactosa 6-fosfato en glucosa y galactosa 6-fosfato mientras que leuconostop y la mayoría de las lactobacillus tienen una proteína específica que tiene actividad de bomba de protones donde aprovechando la fuerza protomotriz o sea una diferencia de gradiente de protones a ambos lados de la membrana incorpora la lactosa al interior de la célula o sea que de acuerdo al que vieron en biología celular si es que se acuerdan algo se va a tratar de un transporte activo secundario donde la fuerza del gradiente de protones va a permitir la incorporación de la lactosa al interior de la célula dentro de la célula hay una enzima que es una lactasa que es un tipo especial de beta galactosidasa que hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa a partir de esta glucosa es que las bacterias dependiendo del tipo de enzima que utilizan y de los productos que realicen van a realizar una fermentación láctica o homofermentativa produciendo ácido láctico o heterofermentativa produciendo ácido láctico ácido acético etanol y dióxido de carbono ¿estamos? actividad proteolítica la actividad proteolítica de la bacteria láctica es muy simple es la más sencilla de todas